Con la firma de este papel se formaliza un trabajo conjunto que vienen ejecutando desde principios de 2013 la Gobernación de Antioquia y la Agencia Colombiana para la Reintegración, el cual busca fortalecer el apoyo y resocialización de miles de personas que se desvincularon del conflicto armado. Aquí está la persona que está caracterizada como victimario y de qué manera vamos a propiciar que se reencuentra con la sociedad y eso hace parte de Preparémonos para la Paz, entonces con ellos hemos trabajado muy bien. Los trabajos del programa de la Gobernación de Antioquia, Preparémonos para la Paz y la Agencia Colombiana para la Reintegración ya se vienen adelantando en municipios del norte y bajo Cauca antioqueño. La idea es fortalecer presencia en zonas donde la población sea vulnerable por el conflicto armado. Y el objetivo es llegarle a víctimas, victimarios, población en condición de vulnerabilidad y ciudadanos del común, porque la violencia no solo la hacen los desmovilizados. En Antioquia somos unos convencidos de que se construye paz en los territorios y con la ACR hemos tenido una relación muy productiva que precisamente ha reconocido los procesos locales. Este convenio interadministrativo entre la Gobernación de Antioquia y la Agencia Colombiana para la Reintegración tendrá vigencia hasta el 31 de diciembre de este año. Sin embargo, queda abierta la posibilidad para una renovación, si el gobierno entrante así lo dispone. ¡Gracias! ¡Gracias!